Música Compañeros, me copian, me copian, acabo de presenciar un robo, un robo compañeros Código 8, moto lineal, moto lineal color amarillo compañeros por favor Carril de bajada de ejército, vamos compañeros lo rodeamos, lo rodeamos compañeros Está dirigiendo hacia Marianito Ferro compañeros atentos por favor, rodemos, rodemos Código 8, óvalo, mira, vale, moto amarillo Central, central, ya lo vi, ya lo vi, yo lo cierro en la curva Yo también lo tengo en la mira Vamos, vamos, ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos compañeros Código 8, código 8, código 8, ya cierra, cierra Cierra Estos hechos delictivos se presentan a diario, pero con el apoyo de nuestros hermanos de las juntas vecinales y nuestros aliados estratégicos que serán nuestros hermanos taxistas combatiremos la delincuencia y la inseguridad ciudadana porque ellos serán los ojos de nuestra ciudad.